Aprender de nuestra audiencia Sabemos que el proceso de investigación y análisis en el branding es un paso indispensable para la construcción adecuada de una marca. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esta etapa no se limita únicamente al momento de la creación de la marca. El análisis del contexto, la competencia y el público objetivo es un trabajo constante a lo largo del tiempo y debemos, a menudo, analizar diferentes variables como nuestro posicionamiento, nuestros objetivos, la efectividad de las estrategias que hemos implementado y la satisfacción del público objetivo. Un factor común en las marcas exitosas es que nunca dejan de cuestionar su capacidad de mejorar en diferentes aspectos. Por ello, es fundamental preguntarnos qué podemos hacer para mejorar la experiencia de nuestros consumidores, qué objetivos hemos logrado y cuáles nos falta conseguir. ¿Debemos hacer algún ajuste a nuestra estrategia comunicativa o visual? Pese a que estas preguntas no siempre son sencillas de responder, un indicador muy útil para ayudarnos a resolverlas es nuestro público objetivo. Nunca debemos olvidar que toda marca se debe a su audiencia. Sin importar cuántas estrategias desarrollemos, qué tan bien hayamos diseñado nuestra identidad o qué tanto invirtamos en nuestra comunicación. Finalmente, será nuestro público quien nos comunique, a través de su participación e interacción con nosotros, su satisfacción no solo con nuestro producto o servicio, sino con la marca como entidad en sí, capaz de brindarle una experiencia única y especial. Esto nos lleva al principio más básico del posicionamiento. Lo que se busca es lograr que nuestra audiencia nos sitúe en un lugar de privilegio dentro de la categoría. Por lo general, este posicionamiento no se consigue en un único momento, sino que se da a través de hitos emblemáticos a lo largo del tiempo y que pasan a formar parte de la historia de la marca. Hace un par de días, Brand Inteligente superó los 10.000 suscriptores en YouTube. A lo largo de estos años, hemos crecido como comunidad y hemos pasado por distintos momentos como marca, desde nuestro origen como plataforma digital hasta nuestra implementación de cursos y talleres con el fin de generar un nuevo espacio donde compartir nuestras experiencias. Sin embargo, algo que hemos tenido en mente en cada paso es que ninguno de estos momentos podría haberse dado de no ser por el interés y el apoyo que recibimos de todos los que siguen nuestro trabajo. Es su presencia lo que nos ayuda a mejorar y a buscar nuevas formas de conectarnos con nuestro público. Y debido a que este video habla sobre la relevancia de la audiencia en los resultados que puede lograr una marca, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos por seguir nuestros videos, participar de nuestros cursos y considerarnos como una referencia para su aprendizaje. Una buena relación entre una marca y su audiencia es algo difícil de construir y requiere no solo de estrategias y decisiones sustentadas, sino también de tiempo, honestidad y entrega. ¡Gracias!